Claro, Roberto, te la canto otro día. Ah, a mí otro día. Oye, Jessy, ¿nos enseñas tus sábanas a mi prima y a mí, por favor? ¿Cómo que las sábanas? Sí, sí, enséñame las sábanas. Por eso es porque nos bañamos un rato en el jacuzzi. Vale, vale. Vamos para ello. Pero... Eh, 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 eh. Espera, vas y te voy a dar un vasito desde un momento. Teo, no había otras cosas que enseñar las sábanas. Lo primero que se me ha ocurrido... Enseñar las sábanas, pero tú estás muy mal. Entonces, ¿no puedo bañar? ¿El qué? ¿Puedo bañar? Tranquila, que no vamos a hacer nada raro, ¿eh? Somos familia, ¿eh? No pienses mal. Que yo os dejo bañaros. Si yo... Le he ido a succionar la boca como una lavadora. No, hostia. Ay, perdón. Lo siento. Ay, Dios mío. Pero, muchacha, quítate los tacones. Quítate los tacones, mujer. Es que me he caído de boca. Ay, Dios mío. Pero, ¿qué hacéis? Ay, no. Si te quieres unir, oye. Eh... Tienes un sitio, ¿eh? Pero, pero... Ay, socorro. Dios mío. Pero, ¿qué estáis? ¿Qué estáis en...? Un tacón. Para adentro. Oye, ¿puedo hacer una foto? Claro. Sí. ¡Socorro! Hostia. Ah, bueno, que la foto. ¿Qué estás oye? Ay, ay, ay. Pero, oye, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Ella, ¿quién está? Sube por aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Sube por ahí. Sube por ahí. No puedo. Ay, alguien me ayuda. Ay, socorro. Ay, Diosito. Ay, no puedo. Cuenta que ha venado. Ay, pero... Ay, pero Bafi ha hecho lo mismo que yo he hecho los tacones. Claro que... Vamos. Eh, socorro. Alguien me ayuda, por favor. Ay, es que no puedo salir. ¿En serio? Ay, es que me pasa. Sí, yo creo que tengo el pie un poco tonto, ¿eh? Sí, sí. Ay, es que me tengo el pie un poco el pie. Me estoy pinchando, ¿eh? No sé si... Si alguien me ayuda, por favor. Me estoy pinchando el pie. ¡Corran! Voy, voy, voy. Ay. Vámonos. Hostia, ¿qué están llamando? Alas, no me jodas ahora. Muchas gracias. No, no, espérate, espérate. Bueno, mirad, mirad a la cámara. Vale. Claudia, ponte tú también. No sé qué me pasa. Ay, sí. La verdad es que no puedo. Ay, Dios mío. Vete a lavar la cara, entonces. Uy. Pero, pero, sal... Claudia, si te vas a lavar la... Pero espera, Claudia, Claudia. Tú sabes que puedes subir por aquí, ¿no? Que hay un escalón. Sí, lo sé, pero... Alas. Ay. Claudia, hija mía. Ay, ¿qué pasa? Ay, estoy un poco tonta. Ahí está, ahí está. Toc gordo. Y se ve por el escalón. Ahí está, pero ya está. Ya puedes abrir la cara, ¿eh? Ahora sí. Ay, Dios mío. Que le abra. ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, sí. Vale, vale, vale. Te abro, le abro. Junior. Sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa aquí? Sí, que voy a intentar tocar. Ay, Dios mío. Me estoy volviendo loca. Una teta, ¿dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Quién ha dicho teta? Uy, todos. Uy, todos, ¿eh? Cuidado. Venga, hasta luego. ¿Qué? Uy, pero... ¿A quién le vas a ver tú las tetas, chico? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Nada, nada. Roberto, verás que no sabés eso, Luis. Verás. Eh, no sé qué estás diciendo. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Perdón, perdón. Pero no te bajes. Pero no te bajes. Por Dios. Se ha quedado con pose de dibujarme como una de texicas francesas. ¿La gallina? ¿No está así como caliente? ¿La gallina? ¿Qué? ¿Pero de qué estáis hablando, gallina, gallina? ¿Chochos? Creo que no. La mierda sí. Me parece que eso es un gato atropellándolo pa'lante y pa' atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, eso es una moto que está gripada y no termina de arrancar. Que está rota. A lo mejor yo no tengo mal. El mío no sé eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, pero qué te matamos ya. Nada, me callo. No sé. Ay. Cambiemos de tema, por favor. Madre mía. ¿Qué está pasando? No sé. Sí, por favor. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Queréis que juguemos algo? Un poquito de aire. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Una cosita que empieza por la letrita. Letrita, letrita. T. Teta. Casi. Tetas. Tetas, muy bien. Estarán contentos los dos, ¿eh? No, no, no. Yo estoy contento, sí, yo estoy contento. Parecerán dos torres y fel. Vamos. Pues está, pues está más hecha más pa'l lado, ¿eh? A mí no te va a hacer. Pues sí, sí. Si está más hecha pa'l lado, entonces será la de pizza. A ver, yo... ¿Cómo que... Qué torre de gemela, qué lima, a plan que otra cosa? A ver, yo la estoy poniendo, tío. El chorrillo ese que te está cayendo por el pantalón, ¿te estás meando? No, ¿qué dices? Vale, vale. ¿Qué estás diciendo? Que no, que no me cae nada, es una gota del yayagusti. ¿Qué pantalón? Eso digo yo. ¿Por qué te pones ahí? Bueno, hay calcocillo. Se ha girado así y... Uy. Y queremos estar como solos, ¿eh? Ahora como si vuelven a construir las torres gemelas. Oye, pues ahora yo creo que Junior se siente muy gala. Yo vegana y tú con el tesorizo. ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Esta tía? ¿Esta tía? Está fatal, eh. Está muy mal. Está muy mal, está, eh. Llamazo a un MS que creo que me ahogo. ¿Con qué? ¿Con qué te estás ahogando? Además yo no me ahogo en la asfixio. Me han dicho que tengo que estar 40 días sin fornicar. ¿Qué tal es, tía? ¡Se me va a quedar el juju seco! Joder, pues suerte para tu garbanzo, cariño. Más te vale... ¿Tampoco te lo puedes refregar tú? No. ¿Cómo? Bueno, no lo sé. No le he preguntado al médico. ¿Crees que debería ir al médico y preguntarle? Sí, pregúntale al médico si puedes hacer sopa de garbanzo. Porque si no se te va a quedar eso más seco que la mojama. Hostia. No, no, yo no aguanto 40 días, eh. No, normal. Vamos, encima teniendo marido o churri o lo que sea. Sí. No, no, no. Vamos, a mí eso se me queda tieso entonces. Bueno, no te preocupes. Se me queda que luego me la insertan y vamos, parece eso... Yo qué sé, aquí en las cataratas del Niágara. Ya regreses. Las cosas se van a quedar tiesa. Bueno, fue el te... El océano atlántico, ¿sabes? En plan... Psss... A mí si no estás Harris, no me importa. A mí si no estás Harris, no me importa. Pero a mí que no me trolees. ¿Sabes? Oye, me pregunta es, ¿por qué estás Claudia encima de Jessy? Vale, perfecto. Venga, nos vemos. Es que la... La ha gustado mi compañía y yo esta que la conozco de un día y ya se quiere sentar encima a mí, ¿sabes? Y ve. Y ve, ¿dónde vas? Me está poniendo nervioso. No. No. No puedo. Ay, que no puedo. Y ve. No puedo. Ayuda, llaman fin. Sí, es que mi casa se lo da para buenos momentos. Ay. Pues sí, sí, como el talegado que te acaba de pegar. Sí, sí, me da una hostia, que me deja auto-tonta. Más de lo que ya estaba. Ay. Ay. Me gustan las plantas de plástico. Pero... Espera, espera, espera un segundo. Se te ha corrido el rimel. Es que no se le ha ido bien el maquillaje de Salo, güey. ¿Qué pasa? Exacto. Mira, si te pones... Aparta, bicho. Aparta, bicho. Ay. Ese es el karma. Mira. Ha buceado. Oh, qué hostia me dao. Mira, ha buceado. Qué hostia me dao. Está bien. Ay, no, pero... Me comió. No puede ser, tío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. Joder, tío, es inútil. Ay. Sí, seguimos aquí. Verás que me ha dejado. Sí, estoy arrugada. Oye, si quieres... Si quieres, tiene que se venga. ¿Cómo? Que está arrugada. Ay. Qué cómodo que estoy ahora. Vale, no... La ropa, la ropa, la ropa. Hostia, sí, sí. Que te me mojas los nikes, hombre. Pilla carrerilla, pilla carrerilla. Roberto, vas al teléfono. Ahí está. ¿Qué quieres? Que no lo dejas pasar. A ver, pasa, venga. Está bien. Sí, tengo 18 años. Y bueno, en España soy mayor, pero aquí no. Y no me da falta pensar. A ver, Roberto, no te lo tomes mal. Te faltan también las pelotas. Ahora que pienso yo, si tienes la capacidad para poder sacar una botella de boca del culo, para los botellones la hostia. Porque uno, cuando entra a comprar, saca dentro el culo. ¿Tu voz está de borracha, cómo es? ¿Cuál? Tu voz está que pones que es como... Y di lo de... Se te puede salir el... Eso, eso, se te puede salir el ano. Se te puede salir el ano por bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Pareces una psicofonía. No, 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 no. ¿Qué es esta loca? Te estoy jugando por eso, básicamente. Es que hacen pelotas. No quería yo decir nada, pero yo creo que ya habéis... Me he salido cuenta. Claudia, ¿estás bien? ¿Te duele? Hombre, no le duele, le duele que muchas cosas, yo creo. Muchacha, conmío. He salinado.